¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, 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 corre! ¡Corre! ¡Corre, corre! 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 años, no raja leña, vean la norma, así son las de Chihuahua, y doña Ophelia, pues no se diga, y Betito Mazapanes baila así, bailele Betito, muevanle, muevanle, solo, solo. Arriba voy, voy, abajo estoy, y Barbarita baila así. Arriba voy, 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 abajo estoy, y voy, arriba voy, voy, abajo estoy, y voy, arriba voy, Don Artisto, el corre, corre, presente, como todas las tardes aquí, con el musical Milagro, ya sin su bolsita, porque ya están prohibidas las bolsitas de, de plástico. El grupo se llama Musical Milagro, está conformado por la familia García, y la chica que toca, el teclado se llama Lupita, es una chica no vigente, pero que ve mejor que nosotros, eh, una sensibilidad y un talento único. Ah, sí, con otra cumbia bonita por aquí, claro que sí, continuamos, vámonos a ver qué les parece esta canción, una cumbia, muy bonita, se llama La Indiesita, esto es de los bookies, para que nos sigan bailando, ah, para nuestras amigas García Pulido, como no, por ahí en Facebook, espero que nos estén pasando bien bonito, ahí en casita, disfrutando de esta bonita tarde. Para Facebook, por ahí también, saludito con los amigos, como no, de YouTube, ya vamos llegando a los 87 mil suscriptores, así es que nos invitamos a seguir disfrutando por ahí. Hola, bienvenida, bienvenida, muy buenas tardes. Aquí en Chihuahua, donde todos ustedes son bienvenidos, a todos los bailadores, a todos bailadores, tenemos que decirles que son bienvenidos, que nadie se sienta más aquí bailando, que nadie se sienta menos, todos son iguales, todos soportan su granito de arena para la alegría que se vive aquí en Chihuahua, así es que les agradecemos a todos, a toda la gente que viene y nos acompaña, que no bailen, hacen ambiente aquí, se divierten, se lo pasan bien bonito, y nos hacen también divertir a nosotros, nos hacen trivía, porque... Elmardo Tomar, bienvenido, buenas tardes. Esta música, que es de sus amigos de Musical Milagro, muchísimas gracias queridos amigos por asistir, todos los días aquí, ya saben que a veces no venimos, la plaza está un poco triste, pero ya llegamos, y miren que bonito, que bonito ver tanta gente aquí reunida, disfrutando familiarmente, con sus hijos, con sus vecinos, con sus esposos, esposas, novio, novia, aquí, con lo que traiga el plazo, bueno, pues por qué avanzamos con esta canción bonita, y usted que trae, nada, uy, pues a ver si agarra algo es que venga, vamos con esta canción bonita grisa, así sale cuando lo vamos, ¡súbale! ¡Epa! 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 Hola Montes, amiga, bienvenida Por eso decí que ahora me guardo un rencor Yo le di mi amor, cambio de su cariño Por eso decí que ahora me guardo un rencor Yo le dios que sí, yo le dios que sí Que nadie era mexicana, nadie era solana Nadie podía ser feliz Yo le dios que sí, yo le dios que sí Que mi tierra me quita Nadie era solana, nadie podía ser feliz Cuando me venía con mi despedida Yo le di un beso Le dije yo regreso porque te quiero, invita a mí Cuando me venía con mi despedida Yo le di un beso, le dije yo regreso porque te quiero, invita a mí Yo le di mi amor, cambio de su cariño Por eso los indios ahora me guardan rencor Yo le di mi amor, cambio de su cariño Por eso los indios ahora me guardan rencor Yo le dije sí, yo le dije sí Que mi tierra mexicana La Venezuela también podía ser feliz Yo le dije sí, yo le dije sí Que mi tierra mexicana Con mi despedida Con mi despedida También podía ser feliz Vamos con otra cumbia Claro que sí, seguimos Seguimos solamente esta tarde Disfrutando de este viernes Que nos dejó la agüita Trabajar un rato, qué bueno Sáblale para que se vaya para otro lado Vamos, ya está, dice Sele, continuamos Súbelo mi lupita Sáblale para que se vaya para otro lado Pienso que está en mi ritmo la necesita Su sencillez en mi perilla, mi alma Y su sonrisa pura me hace feliz A doble cumbia pienso en mi nascayita Pienso que está en mi ritmo la necesita Su sencillez en mi perilla, mi alma Y su sonrisa pura me hace feliz Pienso que está en mi ritmo la necesita Y mi ventre a volar me parece mirar A mi costaguita Pienso que está en mi ritmo la necesita Y mi ventre a volar me parece mirar A mi ventajita Naka, 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 nita Soy tan feliz, amor, a veces quita Naka, 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 nita Yo le agradezco a Dios por ser tan bonito Hola, como ven el ambientazo que hay aquí Y apenas empieza, eh Tiene apenas media hora En una hora no va a caber aquí un alfiler De pasada los invito a mi canal Estampas de Chihuahua Oficial Ahí los espero, hay muy bonitos videos también Y hay también en vivo Para que si lo quieren ver por la tele Vayan al canal de YouTube Estampas de Chihuahua Oficial Y mi ventre a volar me parece mirar A mi costaguita Y que se va a dar este ritmo con dos Y mi ventre a volar me parece mirar A mi costaguita Naka, 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 nita Soy tan feliz, amor, a veces quita Naka, 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 nita Yo le agradezco a Dios por ser tan bonito Y que creen por aquí continuamos Por aquí que nos canta Lupita La tremenda Lupita Y dice así avanzamos Y con un clima muy bonito Amenazaba lluvia Pero no nos llegó Ojalá llegue más tardecito Porque es una bendición Voy a cantar suavecito Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Voy a mirar a tu corazón Voy a decir que te quiero Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Voy a cantar suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Suave, suave, suavecito Voy a cantar su corazón Suave, suave, suavecito Voy a cantar suavecito, suavecito Voy a cantar suavecito Y decir que te quiero Suavecito, suavecito Voy a cantar su corazón Y aquí tengo siempre tu amor Estoy transmitiendo desde la plaza de armas en Chihuahua, Chihuahua Hola Lázaro Guerrero, bienvenido Florentiza y Omar no han llegado A ver, un ratito llegan Se nos vino el mundo encima, Sofía Ay, no quiero verte llorando a la hora de mi partida Ay, no quiero verte llorando a la hora de mi partida Ay, no quiero verte llorando a la hora de mi partida Si es el que te quiere, que es el sol de mi partida Báilala, búzala, búzala Búzala, 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 búz ¡Gracias! 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 Vamos a hacer una canción bonita, esperamos les guste por aquí, continuamos, continuamos, continuamos con otra canción Saludos a Santa Florida, a Yami Carrillo, a Edel Urias Barra, hasta el Valle de San Buenaventura, saluditos Cierro usted la ropa y deja que venda ¡Ay, ya! ¡Ay, Lupita! ¡Ay, Lupita! ¡Ay, Lupita! ¡Ay, Lupita! ¡Ay, Lupita! ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a bailar esta cumbia Al estilo Sasebó Con la dama muy bandita Para sentir la emoción Gracias, Silvia Sasebó Voy a bailar esta cumbia Al estilo Sasebó Con la dama muy bandita Para sentir la emoción Cuando vaya a salud Le doy el pasito de Sasebó Con la dama muy bandita Para sentir la emoción Cuando vaya a salud Le doy el pasito de Sasebó Con la dama muy bandita Para sentir la emoción A toda la chavalada El rancho de Sasebó Yo les dedico a esta cumbia Con todo mi corazón A toda la chavalada El rancho de Sasebó Yo les dedico a esta cumbia Con todo mi corazón Si quieren la más bonita Si quieren la más bonita Ságuila Saya con mucho amor Caballeros como el fuerte Ellos metidos siempre en su amor Si quieren la más bonita Ságuila Saya con mucho amor Caballeros como el fuerte Ellos metidos siempre en su amor Hola Roberto, Carlos Saludote Igual que famoso No, no, no Fíjense que no A mí me gusta la cumbia Al estilo Sasebó No, no, no Fíjense que no A mí me gusta bailar Al estilo Sasebó Seguimos, seguimos Con la cumbia bonita Ay, ¿qué les parece esto? ¿Qué les parece esto?